Sí, y es que en este Consejo de Vimenes los gastos para el tratamiento de residuos han pasado de 80.000 euros en el año 2020 a más de 130.000 el año pasado. Por ello se instalarán ocho nuevos puntos de separación de residuos como estos que tengo a mi espalda por todo el Consejo para favorecer y aumentar el reciclaje. 50.000 euros en tres años es lo que se ha incrementado el tratamiento de la basura en Vimenes. Para paliar ese gasto y promover la sostenibilidad crearán nuevos puntos de reciclaje. Y es que en este concepto el Consejo ha sido el segundo de Asturias que más ha crecido. Pasamos de ser el penúltimo Consejo a ser, bueno, un Consejo de la mitad. Pasamos de apenas el 2-3% de reciclaje a más de un 15. Vamos a colocar ocho nuevos puntos de reciclaje y aparte de lo que viene siendo cartón y vidrio y plástico vamos a colocar también para reciclaje de aceites. Además, Cogersa se ha comprometido a crear un nuevo punto limpio allí y desde el consistorio llaman a un uso responsable del mismo porque en los últimos meses ha proliferado la tirada de residuos fuera de los contenedores y también los vertederos ilegales. El año pasado eliminamos unos cuantos vertederos que había por ahí y ahora tenemos lo bastante controlado. Lo que nos perjudica un poquitín y el mal uso que se fae de ese punto limpio cuando casi la totalidad de la población cumple las normas y las ordenances, pues hay un pequeño número de personas que no vienen a tirar los basures de otros municipios, de otros consejos. Una colaboración aseguran que ha de implicar a todos para su éxito y recuerdan además que los materiales que se reciclan no se cobran al municipio.